No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si de mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como una flor, como una flor, tanto amor, tanto amor me diste tú. Semarín, chico, me marchó, yo sé perder, pero hay. Cómo me duele, ay, cómo me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como una flor, como una flor, tanto amor, tanto amor me diste tú. Semarín, chico, me marchó y yo sé perder, pero hay. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Como una flor, como una flor, tanto amor, tanto amor me diste tú. Semarín, chico, me marchó y yo sé perder, pero hay. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Gracias por ver el video.